Alfred, encontré otro cuerpo. Seis víctimas, Amo Bruno. ¿Cuándo acabará esta pesadilla? Este tipo de blanqueo a la pigmentación de la piel denota una quemadura química. Es probable que sea una sustancia con base de cloro. La víctima lleva una laringe artificial como resultado de una cirugía traqueal para eliminar un tumor canceroso. La víctima tenía seis dedos en una mano a causa de una afección genética muy poco frecuente. Alfred, la víctima se llamaba Allison Wears. Era ingeniera y trabajaba para Químico 6, lo que podría explicar algunas de sus enfermedades. Se mudó a una residencia en Bledhaven hace unos cuantos años. Su terreno está ubicado junto a un gran parque. Compara este con los otros. A ver si encaja. Así es, señor. Le envío la información. El circo de lo extraño. Ha pasado por todos los lugares donde desaparecieron las víctimas. Consígueme una lista de nombres asociados. El circo lo dirige un personaje sospechoso llamado Laszlo Valentín. Busca propiedades vendidas o alquiladas por el sospechoso. El señor Valentín arrendaba un salón de belleza aquí en Ciudad Gótica, pero el contrato expiró poco antes de la construcción del Dias International Plaza. Envíame la ubicación. Voy a acabar con esto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nunca me había pasado tan bien! ¡Nunca me había pasado tan bien! ¡Nunca me había pasado tan bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Vete perfecto! ¡Basta yo! ¡Basta yo! ¡Eres perfecto! ¡Arreglalo, cariño! ¡Hazlo perfecto! ¡Deja que te arregle! ¡Mejor mi cielo! ¡Tráselo a tu papi! ¡Sí, sí, papi! ¡Perfecto! ¡Mato! ¡Mato! ¡Fuyoso! Pig contento, Pig feliz, Pig puede jugar con carne y dejarla bonita después de muerta.